Bueno, emitieron a todas las entidades públicas pertinentes, dado que Contigo Perú quiere que se dé un centro de salud allá en su distrito, pero el presidente, bueno, ha invitado a congresistas, a varias autoridades, mismo al presidente Chudis, le han mandado un oficio, pero no ha llegado, parece. ¿Y cómo lo ha tomado el dirigente de Contigo Perú? Bueno, él está un poco mortificado porque supuestamente está pidiendo desde el año pasado que saneen esa parte para que se dé un centro de salud allá en Contigo Perú, ¿no? ¿Es necesario ya que se dé esta obra? Porque ya se ve truncado, a pesar que también se necesite bastante, porque no solamente va a hacerse a Contigo Perú, sino también a los lugares que están a los alrededores. Claro, lo que pasa es que Contigo Perú, el presidente y su comisión, que esto lo viene dando a través de oficios que han enviado a la municipalidad, coordinaciones porque han tenido entrevistas con la municipalidad, en lo cual han pedido sugerencias a la superintendencia, dado que quieren cambiar de razón social porque supuestamente ese era para un parque y ahora quiere lo necesario para un centro de salud, ¿no? Ahora, ¿ustedes como institución también que han podido ver o que han podido concluir de toda esta audiencia pública ha sido de beneficio? Claro, porque ha estado también, bueno, ha estado también la Defensoría del Pueblo, que ha estado también, ha estado ahí pertinente, le ha pedido al presidente de la Contigo Perú para ver los temas a tratar y para que se avance, ¿no? Ustedes también la semana pasada fueron a fiscalizar, me parece, con otras instituciones más, los problemas que se estaban figurando aquí en el TPEC. En el puerto lo que se está viendo es lo que se hace es lo siguiente, bueno, como veedores y ver la manera de proteger la integridad física y salud de la población de allá en Chancay, en el puerto, lo que nosotros vamos a tratar y hacer que se cumplen las leyes y, bueno, y que no haya contaminación dado que la población, bueno, están haciendo daños por sus propiedades, ¿no? Pero sí, vamos a coordinar con la Defensoría del Pueblo para que no haya apoyo y tramita el trámite de estos pobladores, ¿no? ¿Ustedes han podido ver que las casas efectivamente se encuentran rasgadas, se encuentran en un mal estado, a causa de las extorsiones que se dan en esta obra? Sí, 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 hemos podido ver eso, justo el día que hemos tenido una reunión en Contigo Perú, he conversado con la Defensoría del Pueblo y vamos a tomar carta en el asunto sobre esto también, ¿no? ¿Cuál es el próximo paso a seguir después de esta fiscalización? Bueno, estoy yendo a todos los oficios, a las diferentes entidades que me están invitando a los proyectos para que vean si hay celeridad a las cosas. Bueno, el día de ayer también fui a Altaios Bajos por encargatura de la Municipalidad de Altaios Bajos, me invitó para una capacitación al sub-efecto distrital como a los sub-tenientes gobernadores, ¿no? Y hablar sobre el tema de atribuciones y funciones sobre los sub-efectos, ¿no? ¿Verdad que es cierto que hay varios distritos que se encuentran sin sub-efectos? Claro, recientemente la IGI ya son del gobierno anterior, ya han sido suspendidos sus funciones como sub-efectos distritales, como Sub-Vilca, Lampián, 27 de noviembre y Altaios Alto, ¿no? En lo cual en los posteriores van a ser nombrados los nuevos sub-efectos, ¿no? ¿Esto debido a qué han sido suspendidos? No, lo que pasa es que con lo que se hace es que ellos son con el antiguo gobierno y bueno, este nuevo gobierno está implementando personas capacitadas con mayor profesionalismo, ¿no? Para que tengan mayor auge, dado que el abigeo está muy alto ya en la parte, los distritos de la parte de la provincia, ¿no? Ya anteriormente se ha podido ver varios casos de abigeato, ¿ha aumentado estos casos? Por ejemplo, justo allá en la conversación que he tenido con las diferentes entidades que en la municipalidad hay en Altaios Bajos, bueno, le di una charla sobre el tema de abigeato, ¿cuál es el procedimiento que deben ir y cuáles son las funciones que deben tomar cada uno para que la comunidad, como la ciudad ciudadana, como los ronderos y como también los tenientes gobernadores hagan sus funciones y lleven a las personas que supuestamente están cometiendo estos delitos y los lleven a la policía que es el órgano competente, ¿no? ¿Para cuándo ya se tendrá de repente los sub-efectos o bueno, los tenientes gobernadores de estos sectores? Eso ya depende de la entidad superior que es la de Dijín, ellos van a nombrar, me supongo, cada 15 días, ¿no? Los nuevos sub-efectos, ¿no?